Vés en mí Vés en mí mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte otra vez Música Quiero tenerte a mi lado Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Y hoy estaré lejos, muy lejos de ti Pero bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música 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 Música